Mocorito, Sinaloa. El gobierno de Sinaloa entregó un monto de 1.500 millones de pesos por concepto de aguinaldo a sus trabajadores, informó el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, durante su visita al pueblo mágico de Mocorito para participar en la celebración de las fiestas tradicionales de la purísima concepción. Mocorito, Sinaloa. Esta derrama económica beneficia también, en un efecto cadena, al sector comercio al estimular el circulante. Destacó que esta acción fue vista con muy buenos ojos por parte de los trabajadores, ya que no lo esperaban tan pronto y pueden organizarse de una mejor manera. Mocorito, Sinaloa. El gobierno Galindo Quiñones destacó la importancia de preservar las tradiciones que identifican a los pueblos de la entidad y que nos enorgullecen como sinaloenses, y más tratándose de un pueblo mágico, donde se tiene un gran dinamismo cultural y turístico. Mocorito, Sinaloa. Respectivamente, el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, y las diputadas locales, Gloria Imelda Félix Niebla y Guadalupe Iribe Rascón, entre otras personalidades. En esta nota, gobierno del estado Sinaloa Quirino Ordazco Pelaguinaldo. Mocorito, Sinaloa.